Un total de 8.000 alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se han quedado sin clases hasta nuevo aviso en los seis planteles distribuidos en el estado, como son la Agencia Experimental Puerto Escondido, Juchitán, Guajuapan, Salina Cruz y Tuxtepec. Luego de iniciar el paro de labores indefinido por agremiados del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca y oficinas nacionales del CONALEP, bajo el argumento de distintas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ante ello, el delegado sindical del plantel 039 CONALEP-Oaxaca, Luis Antonio Morales Aragón, explicó que las principales demandas es el cumplimiento a la asignación horaria de 20 horas hábiles por semana en los seis planteles estatales y con la entrega de 10 días de anticipación al primer día de clases del semestre, así como el respeto y cumplimiento a las minutas donde se acordó regularizar el pago de prestaciones, mismo que corresponde a 2.2%, aunado al 3.9% de incremento salarial, recursos retroactivos al primero de febrero del 2013. Y la violación principal que se nos está haciendo es que no se le quiere dar la carga horaria que marca el contrato a nueve de nuestros agremiados. Entonces, hasta ahorita el patrón nos dice que no hay carga horaria para ellos, ¿no? Tienen cero. Entonces, por ese motivo es que estamos aquí. No, bueno, hacer énfasis, ¿no? Que estamos en contacto con el sector de homologados de la sección 22, tenemos todo su apoyo. El día jueves marchamos con la sección 22, estuvimos con ellos, nos dieron su apoyo. ¿Por qué? Porque, te digo, hemos tenido pláticas prácticamente tres semanas antes, con el representante estatal, para darle solución a esto, pero no hay respuesta de su parte. ¿Pues dirán que uniéndose aquí al, no sé, al pliego de la sección 22, van a tener alguna otra respuesta? Pues estamos solicitando el apoyo de la sección 22 para poder agendar una mesa de trabajo con gobierno del estado, oficinas nacionales y obviamente el subseo, ¿no? Para darle agilidad a esto. ¿Algún exhorta a los padres de familia y la ciudad? Pues sí, claro que sí, a los padres de familia, pues este, que nos comprendan, ¿no? Que tengan un poquito de paciencia, sobre todo informarles que como no tenemos asignadas cargas horarias, no tenemos qué módulos vamos a dar, en qué horarios, pues definitivamente no se iba a iniciar el semestre o las clases el día de hoy. Entonces, nosotros estamos en favor de eso, estamos exigiendo precisamente que nos den las cargas horarias para poder iniciar las clases. Así también, los inconformes exigen ajustes del calendario escolar presentado por CONALEP en relación al emitido por la Secretaría de Educación Pública, debido a que solicitan modificaciones en relación al periodo vacacional, recesos académicos y días de descanso. Además de la extensión o apertura de planteles CONALEP, al respecto solicitan a la dirigencia estatal y federal para solucionar en una mesa de diálogo, de lo contrario a Magó emplazarán huelga. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Metz Libeltran.